Puerto Rico Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico Nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto Quiere hacerte feliz Puerto Rico Mi ambición es tenerte Como todo un boricua En mi pecho tenerte Puerto Rico Yo me siento latente Pues boricua me hiciste Hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico Nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto Quiere hacerte feliz Puerto Rico Puerto Rico Mi ambición es tenerte Como todo un boricua En mi pecho tenerte Puerto Rico Yo me siento latente Pues boricua me hiciste Hasta la muerte Por igual soy Y siempre seré Es la isla del encanto La tierra donde nací Es mi boricua Por igual soy Y siempre seré Preciosa te llaman las olas Desde azul y verde mar Por igual soy Y siempre seré Porque boricua me hiciste Y te querré hasta la muerte Y siempre seré Y siempre seré Puerto Rico Yo soy tuyo Y siempre seré Y siempre seré Boricua y de Mayagüez Y siempre seré Puerto Riqueño hasta la muerte Y siempre seré Ya lo ve Por rico hasta la muerte Tierra de mis amores Donde cantar el probador Junto con los ruizes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!